Nace realizar el segundo debate del proyecto de reformas tributarias enviado por el Ejecutivo con el carácter económico urgente en el Pleno de la Asamblea Nacional, el mismo que busca generar recursos para equilibrar la caja fiscal. Tras los efectos de la pandemia por la COVID-19. Uno de los puntos que constan en el informe es que la base del incremento del pago del impuesto a la renta se aplicará a contribuyentes que tengan ingresos mensuales a partir de los 2.600 dólares. En el documento enviado por el Ejecutivo se propuso que sea desde 2.000 dólares. También está el debate o en el debate límite del deducible de gastos personales. En el primer debate se estableció en el techo de 10.000 dólares. Finalmente será el Pleno de Legislativo el que determine los porcentajes que se aplicarán. para este impuesto.